En el año 2011, yo me entero de un artículo terminado entre Diego Martínez, periodista de Páquina 2, y el fiscal Abel Córdoba, que me involucraban en la muerte de este bombara, que me daban por muerto, y bueno, yo vengo, me presento, y espero tres años que me venga a dar. Ese trabajo en equipo, se puede constatar en la resolución 9-02-02, firmada por el juez Alcindo Álvarez Canales, a foca 2. En la orden de detención de la policía Loncón, Noel y Salinas, incitados por la muerte de bombara, el juez dice, por otro lado, se requirió al señor fiscal federal subrogante Abel Darío Córdoba, que en lo sucesivo evite dar publicidad a las cuestiones inherentes al trámite de las causas servidas de conformidad a lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimiento Penal de la Nación. El sumario será siempre secreto para los extraños. Desde ya que el juez le hace un llamado de atención, y el fiscal Cárdenas siguió por un estado a la media diciendo cualquier cosa, y contando cualquier cosa. se imagina que y haber habido una mala acción, haber interponido en la investigación. Emilia Salto podría haber tenido un problema. Emilia Salto la acusuró, que quedó y que vive y que está ahí. Por suerte no fue víctima ella a su vez de un hecho fortuito de inseguridad. Teníamos otro caso, López, que me dijo que se podía. ¿Cierto? Ya que hubiera venido que era el único que estaba suelto. Hubiera sido yo que lo hubiera matado, le podía haber hecho todo. Pero en este hecho yo declaro, hay un video con cámaras y me voy a decir demostrarlo porque todas las veces que no existieron como este. Yo estoy declarando desesperado sobre el caso bombado. Estaba mal ubicado para el funcionamiento de la cámara espía, así que estaba el doctor que estaba asistido por el doctor Rodríguez, que está detectado, si lo vea en la filmación. Aguardo, señor Fiscal. Disculpen, no quiero interrumpir el acto, pero es la segunda vez que el señor Kuzman hace referencia a víctimas que escribió esta causa, haciendo referencia al mismo tiempo comparando con la situación del testigo desaparecido y víctima, Julio López. Así que voy a pedir que le pidan que deje de hacer esas referencias porque son intimidantes. Recibimos de parte de la Secretaría una comunicación de parte de una persona, la hija de Laura Manso, escribiendo que escuchó esta situación y realmente nos parece que es intimidante que siga haciéndolo. y luego vamos a resolver el acuerdo intermedio. lo que yo quiero explicar al mencionar al caso López es que la víctima iba a ser yo porque me iban a insultar a mí. Supongamos que a la mujer esta la hubieran asaltado hubieran venido dos motochorros la pata la colombia un hecho fortuito nada que ver con esto. ¿Quién nos convence que no fui yo? La víctima soy yo. Yo ya le escuché el planteo. Son dos veces y su referencia a lo mismo. Ya se lo pide presente. Bueno, pido que se le ponga 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 a la misma situación. Está ejerciendo su derecho de fuerza. Se están intimidando. Por favor, tome la palabra cuando yo se la dé. Continuando. Bueno. yo meto en la audiencia, por supuesto, la cámara espía, grabadores y todo lo demás. fortuitamente, mientras yo desesperado que yo estoy contenido, yo quisiera estar gritando, no hablando, el doctor Castaño, que era el fiscal que mandaban los señores que no están hoy presentes, estaba sentado allá atrás. Entonces, mi caso, yo explico, daba razón, si hablo de la señora esta llave y el señor que mandaba con el teléfono y la risa, pero no lo puedo ver. eso es como funciona, la justicia, pero la verdad no lo sé. Bueno, vamos a retomar la audiencia. Nos había quedado pendiente del último segmento del bloque anterior de la audiencia el planteo que realizó el Ministerio Público respecto de las expresiones que habría realizado el imputado en el ejercicio de su declaración asignándole un carácter intimidatorio. Ahí revisamos el cuarto intermedio del video de la audiencia anterior y esta misma y entendemos que no ha sido realizada la expresión en ese sentido. Queda amparada dentro del marco del derecho de defensa y que lo que ha hecho el imputado es referir a una situación propia ante un caso desafortunado. La cita es poco feliz, lo reconozco, específicamente la de López, pero no deja de quedar amparada dentro del derecho de defensa con la cual le tengo presente el señalamiento al fiscal y vamos a continuar con la exposición. El señor Kuzman tiene la palabra. Bueno, me quedarían muchas cosas en el tintero, pero en esta oportunidad invitaría a los numerosos jóvenes a hacer las preguntas que crean convenientes. Espero que éstas sean inteligentes y contundentes porque a lo mejor me daría a pie a mí al responderles de decir algo de lo que me quedó.